Buen día con el doctor Murillo Toro, con el doctor Melo y hoy con el doctor Alfonso Gómez Méndez no nada menos, muy grande, un hombre grande para el Tolima, un hombre grande para Colombia un hombre grande para todos nosotros, que llevando 30 años trabajando hombro a hombro con cada uno de ustedes los tolimenses, hemos hecho grande esta región hemos hecho grande a todos los tolimenses, hemos luchado para que cada uno de ustedes sea mejor para que cada uno de nosotros sea mejor, para que nuestras familias tengan lo mejor hoy, con un saludo muy especial de Pompilio, de Fuerza Independiente de todos los integrantes de este gran equipo, le decimos doctor Alfonso Gómez Méndez con usted, hasta la Presidencia de la República, allá lo vamos a tener con toda seguridad A continuación, la doctora Lucelia Amado